Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario. ¡Gracias! 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 Estamos perdidos una vez más para despedir una telegina. Hoy, 3, no, 4 de diciembre, yo invito a todos que miren hacia su alrededor y hacia atrás también. Por favor. Por favor, porque esta es la escuela que eligieron ustedes, mamás, mamás. Es la escuela que tomaron como segundo hogar para que los docentes de aquí trabajamos. Con los directivos, con los auxiliares, con la asociación operadora. Se trata de cualquier manera de que los chicos no estén viviendo. Estamos armando el camino de sus hijos, de vuestros hijos. Esos chicos que si no vinieran a esta escuela, nosotros no tendríamos razón de estar aquí. Quiero hacerles acordar una estrofa de Antonio Machado que dice Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Con el mismo respeto con que la recibimos en silencio, despedimos la banda de la historia. Gracias. 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 Se entregará un alumno de cuarto grado el premio al mejor compañero. A Cecilia Napoli, con cariño, premio al mejor compañero de 1996, elegido por sus padres. La Cámara Argentina de papelerías, librerías y afines instituyó dicho premio para que los niños recuerden el compromiso contraído con la patria, el suelo y sus hombres el 20 de junio, cuando prometieron lealtad a su bandera. Para que disfrutes, Cecilia, con su lectura, para que conozcas nuestra realidad internacional y para que desarrolles tu espíritu crítico que hacemos entrega de este premio. Gracias. 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 Junto con ustedes nos trasladamos al mundo de los recuerdos, por el elenco de la Escuela 4, Locos Recuerdos. Gracias. ¡Mira! 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 ¿Alguna vez pensaron qué ocurriría si una tarde o pareja decidieran volver a visitar la ¿Aquella? Sí, aquella, la que todavía conserva casi todos los recuerdos de nuestra querida infancia. ¿Cuántas cosas podrían encontrarse allí? Quizás podríamos encontrar aquel famoso zapato en el primer día de clase. Infancia en el primer día. Campos donde se utiliza el Koenigas de la Iglesia. Có potato. Fonsext Más información cercana a las madres de la Roche. ¡Ay, no se me cuento! ¡Ay, no se me cuento! Los dos recuerdos Vienen a la memoria Sutilitas emociones ¡Ay, no se me cuento! 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 ¡Ay! Es una fiesta ¡Ay, no se me cuento! ¡Ay, no se me cuento! ¡Ay! ¡Ay, no se me cuento! 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 ¡Gracias! 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 ¡Me voy! ¡Pero no quiero petearme! ¡Si me sirve tantamente me siento! ¡Que estoy! ¡Me voy! 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 ¡Lo sé! ¡Que entre nosotros o sea gente! ¡Que no es muy simila distancia! ¡No se para! Pero sé, que necesito conocerte, y sé que tu cariño me hace falta. Pero sé, que necesito conocerte, y sé que tu cariño me hace falta. Si tienes otra madre, que te corte, que comprendas que si un día estoy perdido, no puedo, imaginarte en otros brazos, se me sienta tu camino, mi camino, tan, 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 y 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 la inscripción para el próximo año es la próxima semana con un bono ayuda a la cooperadora les agradecemos mucho ahora a hablar la señora directora chiquitos y papás voy a ser breve porque está todo dicho compromiso mucha responsabilidad trabajo compartido alegría creo que fue el resumen de todo lo que nosotros vimos en la coronación de este acto realmente ustedes eligieron esta escuela para sus hijos nosotros tenemos mucha suerte de que hayan confiado en la escuela 4 en la escuela pública este es el resultado de todo el trabajo que se viene haciendo desde muchos años así que nuevamente les pido diciéndoles con gracias enorme que lo pasen muy lindo muy felices vacaciones y espero contar con ustedes el próximo año que sigan acompañándonos que nos traigan otros chicos otros amigos ustedes saben que siempre los recibimos con mucho cariño y no sé si habrá una canción o una música en realidad porque es difícil siempre hablar el micrófono en ese momento que uno está muy descolocado pero me gustaría que todos nos unemos en una canción para despedirnos y estar juntos una vez más y como cada día muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias 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 y cada loco con su tema que contra gustos no hay disputas artefactos bestias hombres y mujeres gracias cada uno es como es cada quien es cada cual y baja las escaleras como quiere pero puestos a escoger soy partidario soy partidario de las voces de la calle más que del diccionario me privan más los barrios que el centro de la ciudad y los artesanos más que la factoría la razón la razón que la fuerza el instinto que la urbanidad y un sius más que el séptimo de caballería prefiero los caminos a las fronteras y una mariposa al roquefeller center y alfarero de cap de pera alex vigía de occidente prefiero querer a poder palpar a pisar ganar a perder besar a rey bailar a desfilar y disfrutar a medir hasta la próxima